Calle Dardanero 24, prepárense exclusiva y original con el Papa Zap. Calle Dardanero 24, prepárense exclusiva y original con el Papa Zap. Calle Dardanero 24, prepárense exclusiva y original con el Papa Zap. Calle Dardanero 24, prepárense exclusiva y original con el Papa Zap. Bueno, aquí vienen unos amigos míos y de amigos del favor que tienen cuatro caras. Como el reloj público cambian más de color. En mis propios camaleones tienen una para entrar, otra para saludar, otra para tomar y otra para luchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!